Viño de Bailar Morena Quedo alto, vexo, ven Quero ver os meus amores Se se falen con alguén Para bailar, venho eu Para cantar, miña irmã Para tocar o pandeiro Viva quem o ten na mão Para bailar, venho eu Para cantar, miña irmã Para tocar o pandeiro Viva quem o ten na mão Viño de bailar Morena Viño de bailar Morena Veño de bailar Hoy se vaya a ver serán Hoy se vemonos en la fiesta A ver cómo salió de esta Vendote mover no baile A ver cómo salió de esta Vendote mover no baile Para bailar veño yo Para cantar miña hermana Para tocar el pandeiro Vivo aquí en Hotel Anna Man Para bailar veño yo Para bailar veño yo Para bailar veño yo Veño de bailar morena Veño de bailar morena Veño de bailar morena ¡Venga de bailar! 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 Ya se hará vida. ¡Venga de bailar! ¡Venga que no queríamos ser la música! Debele me gusta que tanto más de nuevo. Y estuve a innovar. Ay madre mía, qué chato una música. Es que a ella no va, ¿eh? Empezaba a tocar. Música Música Música